Después de mucho tiempo de trabajo, de varios meses de trabajo, podemos hoy estar habilitando de manera formal la nueva iluminación aquí en Plaza San Martín. La verdad que era una necesidad que estábamos viendo y que estábamos teniendo. Tendríamos que hacer un poco de memoria y trasladarnos allá al año 98, 99, que es donde se comenzó con la remodelación de lo que es Plaza San Martín. Durante esos dos años se llevaron adelante los trabajos para que puedan ser inaugurados el 1 de enero del 2000, en conjunto con el jubileo del año 2000. Ahí se hizo la remodelación de la Plaza San Martín. Bueno, la iluminación fue la que estaba en aquel entonces y como todo crece y todo cambia, la vegetación de hace 23 años atrás, casi 24, no es la misma. Y eso produjo de que la iluminación que era muy buena en sus inicios se viera disminuida con el transcurso de los años. Y bueno, ahí tomamos la decisión de no solamente agregar nueva iluminación, sino de cambiar y de adaptar a la nueva tecnología la que estaban existentes. Acá tenemos que tener la satisfacción y la alegría de que estamos utilizando el 100% de tecnología LED, lo cual nos produce un ahorro energético importante. También vale recordar que desde hace un tiempo atrás somos la primera y ahora, hasta ahora, la única ciudad de la provincia de Santa Fe en contar con el 100% de la iluminación en lo que tiene que ver con el alumbrado público, la iluminación de plazas, parques, paseos con tecnología LED, lo cual, vuelvo a reiterar, nos hace amigable con el medio ambiente y eso nos hace que hoy estemos disfrutando de esta iluminación y en consiguiente y de la misma manera poder hacer un ahorro energético impresionante. Casi un 50% del ahorro energético estamos haciendo con este recambio de iluminación que hicimos desde que comenzamos hasta ahora y eso nos llena una satisfacción. Y bueno, poder hoy estar habilitando este espacio, iremos trabajando con el resto, porque esa también es una idea que tenemos, seguir mejorando aún más la iluminación existente en los distintos sectores de nuestra ciudad. Así que este es el puntapié inicial para que podamos seguir trabajando de la misma manera. ¿Qué inversión se hizo? Mirá, este es un trabajo que comenzó de hace varios meses. Tenemos la tranquilidad y la satisfacción de poder decir que todos los materiales lo hemos adquirido en los comercios locales, como siempre lo hacemos, porque eso también es una manera de que se genere esa rueda, que la inversión que hagamos desde el municipio quede en comercio aquí en nuestra ciudad. Si hoy tendría que ponerme a pensar y hacer algún número a valores de hoy, debemos estar hablando de una inversión cercana a los 4 millones de pesos, que lo hemos llevado adelante, como dije, con personal del municipio y con recursos propios del municipio, lo cual es también doblemente satisfactorio, porque, bueno, estamos trabajando en eso, apuntamos para eso. Esto es una manera también de amigarnos con el medio ambiente y seguir trabajando de esa manera. Como dije, este es el puntapié de las mejoras que vamos a ir haciendo de manera paulatina. La ciudad ha ido creciendo, la ciudad necesita también que vayamos trabajando no solamente en este tipo de acciones, sino en otras tantas, y bueno, estamos apuntando con eso y ojalá que podamos seguir haciéndolo de la manera que lo tenemos pensado.